El gobierno intenta bajar la inflación, pero evidentemente no lo está consiguiendo, cerca del 4% el último registro. Y con estos valores, con estos indicadores que comienzan a operar desde el primero de abril, desde hoy, con estos aumentos en la República Argentina y particularmente en Córdoba, porque en Buenos Aires, por ejemplo, desde hoy aumenta el subte también. El mes que viene, en el mes de mayo, aumentará también las prepagas, 7,5% para quien puede pagar una prepaga, dicho sea de paso. Pero desde hoy, primero de abril, la luz, un 12,5%, sí, ya estaba previsto, me dicen algunos, desde febrero, marzo, que se sabía, pero opera desde la factura del mes de abril. El gas, 10% promedio para los residenciales. Recordemos que decíamos los otros días que el aumento es del 30%, 29 y algo, para lo que va en estos periodos de invierno del 2019. Dividido en tres veces para tratar de amortiguar. Pero 10% el primero en abril, 10% en mayo y 10% en junio en promedio para los residenciales. El agua, también 12,5% y los combustibles, los combustibles, 9,8% Action y Shell, que aumentaron el fin de semana. Y PF, cierto, un poquito menos, no llegó al 5%. ¿Pero por qué destaco combustibles? Porque me parece que allí está uno de los problemas más importantes, porque esto se va a ver reflejado. El aumento de los combustibles, sí o sí, en las góndolas, en los próximos días.